Juegan Racing y River en Avellaneda, Racing con el número 1, Goicochea, 2, Borelli, 3, Miguez, 4, Reynoso, 5, Perico Pérez, 6, Acanti, 7, Claudio García, 8, Andrada, 9, Fleitas, 10, Rubén Paz, 11, Carranza, director técnico, Roberto Perfumo. River, 1, Miguel, 2, Higuaín, 3, Carlos Enrique, 4, Basualdo, 5, Estrada, 6, Coca, 7, Silvani, 8, Borrelli, 9, Berti, 10, Da Silva, 11, Zapata, entrenador Daniel Pasarela, dirige Abel Nieco, Paz, Carranza, Estrada. Carlos Enrique, el pelotazo es para Silvani, cruzan dos hombres de Racing que chocan entre sí, llega Silvani, el centro atrás de Silvani, le pegó Berti, gol, gol de River, gol de River, Berti. La manda Miguez al área, le quedó al hombre de Racing, gol, gol de Racing, Borelli, gol de Racing, le quedó a Borelli, le pegó a Borelli, se desvió en un hombre y entró en el arco de River, empató Racing, 1 a 1. Fleitas para García, llega García con Higuaín, la hizo muy bien García, el gol, el gol, el gol, el gol, no, Travesaño, la paró Carranza, le pegó, gol, gol de Racing, Carranza, qué golazo, Racing 2, River 1, sigue Carranza, le gana en velocidad a Coca, se viene Carranza por el tercero, Carranza, 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 gol, 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 gol de Racing, Carranza. Un golazo de Carranza, un golazo de Carranza, y explotó el estadio, Racing 3, River 1, paz, el centro de paz es el cuarto, García, gol, de Racing, García, llegó Carranza, aceleró Carranza, le pegó, la tocó el arquero, entra García, la tocó, gol, gol, gol de Racing, García, gol de Racing, Claudio García, Racing 5, River 1, esto es histórico, Díaz, el centro de Díaz, tapó Borelli, le quedó a Da Silva, gol, gol de River, Da Silva, Racing 5, River 2, es saque de arco, va a reponer Goicochea, se acabó el partido, lo dijo Abel Nieco, Racing, goleó a River, 5 a 2.